El Día de Andaluz El Día de Andaluz Qué buenos a las opciones. La verdad es que sí. Sí. Qué buenos, pero la verdad. Con más turcias que pueda haber para… Bueno, me quita esta preocupación. Qué anda, pa? Igual yo, creo que, pues no sé, me siento hasta incómoda de saber que debemos tanto dinero y no saber cómo pagar. Lo peor es que los días pasan, los días pasan, recordar que dijo el trabajante, el patrón, que nos daba hasta ahora para que... Lo malo es que el muchacho le dio pienso, pero no fue nada, le debemos 99, imagínate. Ay Diosito, ayúdame Padre Santo, porque la verdad. Nosotros no nos queremos ir de aquí, la verdad ya tenemos una vida hecha aquí. Esos son los feos, mira, se corrieron aquel día solo por un problema que tuviste, un animal ahí. Imagínate, si uno llegara a quebrar algo, nadie nos va a perder el trabajo. Lo que sí sé es que las dos vamos a salir al trabajo, las dos, más de algunas tenemos que ir. Sí. Porque creo que una de las dos tenemos que ir al trabajo, hija, para salir adelante, ¿verdad? Porque yo estoy súper preocupada y saber de que mi madre es enferma. Las medicinas también que la pasó. Yo ya no aguanto esa preocupación. La noche no hay ni dos. Hay que ir más con la vergüenza de tus amigos, pues imagínate. Pobrecito, es medio lástima que sacó el único dólar que da para el jabón de la mamá. Ay, el ayote que llevaba a mí no está, me los regaló. Ay, pobrecito, muchachos. Pique, pasó esa vergüenza tú también porque la verdad fue algo penoso para él. Sí. Para que a quien sale ganas y vamos a buscar trabajo. Sí. Vamos a buscar a la señora para vender a las cámaras. No importa si a lavar ropa, a lavar baño, nos toca ir. Hay que hacerlo, hija. Lo único que no podemos hacer es el de robar. De ahí de lo demás podemos. Por eso no podemos llevar a la crianza de pollo porque de dónde vamos a pagar. No, pues sí, no podemos hacer nada. Pero yo sé que tengo fe presente en mí que vamos a ir a un buen trabajo. Aunque sea, como le digo, ir a barrer casas. Puede ser. Qué cosa, limpieza. Somos humildes y lo vamos a hacer. Buenas. 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 Pase adelante. Ya estamos adelante. Mi motivo de hacer esta visita, pues, creo que no es para hablar mucho así, como quien dice, de amistad, ¿verdad? Sino que, pues, usted sabrá, pues, tiene un compromiso conmigo y, pues, vengo a tragar las cosas como están. Porque, ya, acuérdese, yo le di unas oportunidades allí. Pues, y veo yo que no quiere cooperar. De eso estaba hablando con mi hija, Patroncito, que vamos a salir a buscar trabajo, porque la verdad, pues, por el momento no le hemos reunido su dinero, lo que se le debe, ¿verdad? Todavía. Y que no tenemos trabajo. Y que no piensa pagarme ahora. A ella le ponieron del trabajo. No, Patron, pues, la verdad, decirle que no voy a, no vamos a poder pagarle porque no vamos a seguir el dinero, que no hay trabajo. Pues, lamentablemente, pues, la noticia que les traigo, pues, también es bastante fuerte, porque yo creo que la idea mía es de que hoy ustedes se van a ir de la casa. Yo las voy a sacar porque ya no puedo seguir. No, Patroncita, no hagas eso. Imagínese más de tiempo. ¿Qué vamos a hacer nosotros en la calle? Yo ya le di tiempo. Ya le di tiempo. Lo que pasa es que no sea de trabajo de un día para otro. No nos dan trabajo, encima nos van a posadas. Y, la verdad, yo la tengo a ella y tengo un otro niño pequeño y no puedo, Patron. Imagínese cuánto tiempo tenemos. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ir a lavar o a planchar, pero no, Patroncito, no nos corras, por favor, se lo suplicamos. O sea, sí, es de más tiempo. O sea, ya le contó ella que no tienen trabajo ahorita, entonces, es de más tiempo. Sí, Patron, no nos dejan reunir el dinero y se sabe. Mire, doñita, la verdad le voy a decir yo, no más porque mis hijas, pues, me han hecho a recapacitar. Me voy a ver obligado, pues, a darle otra oportunidad más. No más que todo te quede por mis hijas, lo voy a hacer. Gracias, muchachos. Se ve que las muchachas tienen buen corazón. Muchísimas gracias, la verdad. Gracias, Patroncito, por darnos una oportunidad más. Le aseguramos que al no más tener dinero, nosotros se los hacemos llegar. Gracias, Oiga. Entonces, yo voy a confiar en su palabra y espero, pues, no se vuelva a repetir esta visita. Esperamos que no, Patron, porque la verdad no hay trabajo. Las niñas no corrieron del trabajo que tenía y no podemos hallar más. Yo les digo, pues, no sé si su esposa la ropa a las muchachas, pues, nosotros la podemos ir a lavar para ir desquitando poco a poco. Bueno, por el momento, pues, como les digo, les voy a dar otra oportunidad más y, pues, espero que las cosas, pues, ya no sigan igual, sino que, pues, porque ustedes tienen necesidad de su casa y de vivir, pues, ahí en esa casita. Pues, la verdad que sí, le agradecemos mucho a usted por darnos viviendo aquí. Mire, su casita está bonita y nosotros la hemos cuidado bien. Sí, pues, Ejo, si lo sé, entonces, pues, así vamos a quedar. Gracias, Patroncito, le puedo dar la mano. Gracias, Patron, gracias, muchacha. Gracias. Vámonos, pues, hija. Gracias, muchacha. Gracias, muchacha. Vámonos. Adiós. Adiós, miren. Adiós. Qué muchacha. Imagínate corrernos de aquí, pues, y la verdad, ¿dónde vamos a ir a parar? ¿A dónde vamos a ir? Si la gente aquí no nos quiere dar el trabajo, antes de ir más posadas. La verdad que esta muchacha se ve que tiene buen corazón. Se convencieron al señor, se ve que, pues. Sí. ¿Dónde vamos a ir a ver este maestro? Este maestro tal. Ojalá que lo haya, porque no puedo venir de tan lejos a buscarlo. Que yo vaya a venir de puro choto. Buenas tardes, don. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos. Ya estamos. Pues, ya estamos adelante. A ver, por ahí no se llaman y dijo por qué. Pues, la verdad, muchas gracias, le agradezco. De que el recibimiento, pero la verdad que. Venimos a hacer una visita así un poco rápida. Ah, pues, que vienen todas siete visitas, pues, entonces. Prefiero quedarme de pie, dice. Gracias. Pues, la verdad de las cosas es nada más que yo vengo a hacerle un recordatorio, pues. Pues, con lo que, pues, quedó pendiente usted allí. Sí. Ah, pero dice que yo allí le decía, verdad, que ya no me acuerdo porque dice que yo no puedo trabajar porque estoy operado. Y acuérdese que uno así no puede ni ir a buscar trabajo porque como le da trabajo allí uno y no puede ni trabajar. Le dije unas oportunidades allí, verdad, eso se lo entiende usted, lo comprende. Sí. Bueno, entonces, creo que, eh, dado el caso, pues, en la situación, yo me sentí un poco enojado, verdad, pues, porque las cosas, pues, se han puesto difíciles. No, chaval, lo dice. Eh, entiendo, pues, la verdad, un poco el motivo y el caso, pues, en que usted, pues, se está pasando ahorita, es bastante difícil. Sí, porque lo difícil es, verdad, porque yo no puedo decir, va, voy a trabajar y voy a trabajar. Eso es lo difícil para mí ahorita, porque no puedo salir a trabajar. Y si yo pudiera ir a trabajar, pues, ahora es muy diferente, porque entonces yo le dijera, pues, en la ciudad para allá ahorita. Pero sí está de acuerdo de que, de que así va a pagar. Sí, estoy de acuerdo, ya le me compongo. Ahorita no puedo, vaya, quiero que usted me dé un tiempo, verdad, que yo cumpla mi dieta para trabajar. Entonces ya trabajando, y entonces ya le hago. Que está cumpliendo con los requisitos ahí, eh, que hablamos aquí, de que va a cuidar y va a, pues, pues, hacer bien la casa y todo eso, va, porque, usted sabe de que es necesario, pues, yo vengo y veo la casa así como mal arreglada, descuidada, pues, eso no me va a parecer a mí. Miren, miren qué más que está bien aseado. Y qué más quiero es que está bien cuidada la casa, bien lavada. Porque, fíjese, puede ser mucha gente que tiene manos, que tienen necesidad también, pues, ahí de, 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 de un lugar, pues. Sí. Pero no lo tome a mal, tome el avión, porque, fíjese, que yo no es mentira lo que yo le estoy diciendo. Bueno, vamos a hacer una cosa, pues, dándose el caso, pues, que usted, pues, de verasmente, de verasmente, yo, ya califique, pues, que su estado es bastante delicado. Sí, bastante. No puede hacer un gran refuerzo. No puedo ahorita. Por la situación que usted tiene, verdad, de la operación. De la operación. Entonces, yo, pues, realmente lo entiendo. Y, bueno, le voy a ofrecer una disculpa también, verdad, porque. No hay pena por eso. Y no tenga pena, verdad, que usted va a decir, ah, no me va a pagar. O se va a ir con esto. ¿Qué pensativo usted? Pues, no me va a pagar, no me va a pagar. Porque está en la casa, dice que no puede trabajar. Y todo el tiempo, vamos así. No, es correcto. Es correcto. Yo sé que usted es un hombre que va a pagar. ¿De pagar? Sí, va a ir con el tiempo. Cuando usted ya se recupera listo y trabaja, pues, yo, yo voy a, créanme, que lo comprendo. No, sí. Comprendo la situación, entonces. Ay, va a disculparlo. No hay pena. Yo vine así un poquito. No hay pena por eso. Y ya sabes que, mire, si está viniendo hacia la casa y todo. Ah, va, pero sí, viniste un poquito, verdad. No, pues, sí, pero. No, pero disculpe. No, pues, va a estar bien. Entonces, vamos a respirar. No está bien, entonces. Va a hacer una feliz tarde. Adiós. Adiós. Vamos. Ay, me estoy nervioso. ¿Qué le pasó? ¿Qué? No sé. Sí. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Sí. Sí. ¿Para qué? Sí, pero aún le tengo pena. Sí. 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 Aquí se ha algo así que está bien y lleno de árboles, pero siempre se siente súper bastante calor. Sí, por las horas también. ¿Qué plan tienes para esta semana? ¿Para esta semana? Sí. Ninguno por allá, ¿eh? No hay ver si salimos. No sé, pero... ¿Qué querés? Pues... depende de dónde podemos... bueno, no voy a ser muy lejos porque... Sí, sí. No, yo... Solo me dice cuánto... Tío. Tal vez la regaña. Tal vez la... La regaña. ¿Su mamá? Ah... No, tal vez... Tengo que decirle primero, señor. Sí. Mientras no... ¿Puedo hacer mis intermisiones? Sí, porque... Es mal. Sí. Yo siempre le digo a mi mamá cuando... cuando salgo. Qué bueno. Sí. Aunque a veces es raro, sí. 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 Sí, sí. Sí. Ajá. ¿Y qué me cuentas? Yo... pues que... No sé qué contarle. Usted cuénteme algo. Usted ya sabe que casi no... No lo veo, a veces, y qué se hace. Yo no puedo hacer esto, voy a trabajar. ¡Ay, tu madre! ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Y como ellos no saben ahorita si están en el pie o en la noche. Pues sí, como están ahorita. ¿Cómo lo van levantando? Lo vamos levantando yo guarde. ¡Mira esta belleza! ¡Ay, qué bura! ¡Ay, qué lepe! ¿Qué? ¿Qué hacen por aquí? ¡Ay! ¿Quiénes son ellas? Somos las comadres. Las comadres. ¡Ah, hola! ¡Amigas de él! ¡Mira Jopate! No la conozco. No, mejor no le puede hacer daño a usted. Es que ya rápido se despieron, porque los mueren. ¡Ajá! Y como ya están quietos. ¿Quién? Tal vez yo es Siana, pero ustedes viejitas ya eran antiguos. ¿A quién le hablan? ¿Qué digo? Con quien es Arranjolate y otros va. Ellos están bien. Sí, ellos van. ¡Ay! Ignorémoslo. ¡Ay! ¡Que lo van a ignorar! ¡Van a hacer eso! ¡Pero nosotros a ustedes, no! ¿Qué crees que nosotros vamos a ir? ¿Qué vamos a ir? ¿Nosotros a ustedes? ¡Tan bonita que estaba el día! ¡Oye, tan bonita que está! ¡Estoy bonita! ¡Oiga lo que está diciendo! ¡Ay! ¡Ay, bonita! ¡Gracias! Yo sé varios hombres me lo han dicho. ¡Ey! Pues si comaditas como la belleza de uno, ¿correza? ¡No! No, pues sigue así como... ¡Ay! ¡Ya dejen de verte así! ¡No dejen de verte! ¡No siento nada! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Salud! ¡Ay! ¡Qué le pasa! ¡Tan bonita! ¡Tan bonita! ¡Tan bonita! ¡Tan bonita! ¡Nosotros que andamos para caminar y caminar! ¡Nosotros no! ¡Ve! ¡Y qué le agarra! ¡Ah! ¡Nos siguen viendo! ¡Hola! ¡Ya le di! ¡No besos! ¡Ay! ¡Espotivo! ¡La mordí con la pata! ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes? Pero yo la veo muy nerviosa Si es que está ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Que lo pagamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos pues! ¡Vámonos! 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 Dijo que lo juguéramos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a ver qué hay! ¡Vámonos a ver qué hay! ¡Vámonos a ver qué hay!